Arriba, en el recinto del consejo, Sucurul estaba desocupada. No quede yo defraudado de haber acudido a ti. Abajo, en el patio colonial de la alcaldía, el féretro con su cuerpo recibía los honores de toda una ciudad. Este miércoles, 40 horas después de su muerte, Wilber Hinojosa Arias llegó al consejo de Valladupar, ingresó por la puerta por donde lo hacía diariamente, y no subió al segundo piso, donde está Sucurul, se quedó en el patio colonial, por donde muchas veces pasó para recibir los honores como el consejal que más tiempo estuvo en el Cabildo. Arriba, durante muchos años, el mocho Hinojosa peleó, gritó, defendió, y sacó adelante sus propósitos en defensa de su comunidad. Abajo, Leonardo Maya Maya, lo destacó como aquel campesino que se dio el lujo de ganar cinco veces las selecciones al consejo, y cuando no quiso aspirar, puso un familiar y también ganó. Él era el profe de todos, aunque nunca fue a la universidad. Sin grandes estudios, ha llegado al consejo de Valladupar a darle clase a aquellos que estuvimos en universidades dentro y fuera del país. Arriba quedó el recuerdo vivo del hombre que con una sola mano, pero amiga, luchaba por defender a los suyos, tomaba del pelo y aseguraba que era mejor hacer personalmente el mandado. Abajo, el presidente del consejo de Valladupar, Iván Luques Mendiola, lo exaltó como el hombre bonachón, que les enseñó cómo debe ser un concejal y cómo se debe trabajar para defender a las comunidades. Que siempre nos enseñó a poner el valor de la amistad por encima de las coyunturas y los intereses políticos. Arriba, estarán presentes en la memoria de cada uno de sus compañeros las veces que Hinojosa Arias se pronunció para asegurar que la Guajira se estaba tragando a Patillal, y por fin logró que las instancias nacionales lo escucharan. Abajo, mientras su familia siente el dolor de la partida de su ser querido, José Mario Rodríguez Barriga, su compañero, el hombre que permanecía a su lado en las sesiones, el presidente del directorio municipal conservador, dejó correr unas lágrimas mientras hablaba de las enseñanzas y de todo lo que este hombre significó para el conservatismo. Al lado de aquella persona que nos enseñó a hacer una política diferente. Arriba, en el recinto del consejo de Valledupar, una fotografía de Wilber José Hinojosa Arias será instalada para inmortalizar su paso por el cabildo. Y su equipo de colaboradores. Abajo, luego de recibir los honores, el féretro con su cuerpo salió rumbo a Patillal, para recibir más honores y el último adiós en el cementerio del pueblo que lo vio nacer 55 años atrás. Pasen su tumba.